Bueno, pasando de un líder a otro ya póstumo, como Jesús Gil, ¿cuál era tu relación con él? Pues de amor y odio. A él no le gustaba que yo le contestase muchas de las cosas, yo no entendía que él todo lo que tuviese que decir, en muchos de los casos le decía primero a los medios de comunicación que nos enterásemos, siempre decía que yo era un niñato, que lo sabía todo, pero después tenía un tío muy visceral, vehemente, pero la verdad que murió y nos quedó una comida pendiente para limar un poco porque siempre hubo ahí un tira y afloja, pero en definitiva él lo hacía a su manera, pero él bien lo quería, lo hacía a su manera, pero el tío quería ganar y Atlético, pero pasa que muchas veces le iba la fuerza por... y yo no me callaba, la verdad hubo un partido contra la Universidad de las Palmas en segunda, que palmamos, y perdimos, y yo me llevo muy bien, me llevo con José María García, y decía, cuando a lo mejor me tiene la pata, no puedes decir esto, no sé qué, no sé cuánto, si era al revés, decía, espérate que te llamo, que mira lo que te ha dicho el presi, y Jesús le había dicho, ojalá se vengan nadando como pueden perder un equipo de segunda, entonces José María, que te meto ahora, y en el aeropuerto. Y con la presión ahí, claro, me imagino. Y te ha dicho el presidente, que deberíais de venir nadando por perder, digo, la suerte es que no ha venido él, porque si no se queda un cuarto de camino, si tenemos que venir todos nadando, claro, no sé qué. ¡Buah! ¡Joder! ¡Carlos Peña, que has dicho! Digo, nada, que el delegado, Carlos... Claro, joven. Carlos es... una de las franjas roja y blanca, es Carlos. No ha dicho esto, pero ¿cómo puedes decir eso? Encima, no sé qué, ya está todo el pescado vendido, coño, si ya sabes lo que es esto, Carlos. Y tú siempre, igual, quedando por encima. Pero ya te digo que nos quedó pendiente, no jugaba el parchi, era que jugaba a dos horas y todo el día, pero una comida, una cena, ya yo me había retirado, ya más, que no lo quieras, ya está más relajado, un poquito más maduro, ha evolucionado, ya el rencor, ya no es, va uno cambiando. Pero cuando estaban activos, era... Las negociaciones con él, de renovación, y eso eran duras, o... Sí, lo que pasa es que normalmente, al principio iba Roberto Solozábal, que era el capitán, que él le llamaba el repipi, le daban, niña, de la UGT, ¿de dónde más ha salido el niño este? No sé qué, no sé cuánto. Pero... no, era generoso. Si ganaba, era muy generoso. Claro, si perdía lo mismo. Perdía, pero era muy fácil sacarle, y decir, pues sí, pues sí ganaba, bueno, sí ganaba. De hecho, Miguel Ángel, a la hora de negociar con las primas, el hijo, no quería que fuésemos con el padre, porque cuando decía, pero esto le ha prometido que... No, a Miguel Ángel no le gustaba mucho, porque era fácil y sacarle... Con el padre. Sí, sí, sí. Se venía arriba y era fácil. ¿Has visto además ahora que ya van a hacer una serie en HBO? No sé si se habrán puesto en contacto contigo. No, no, que va, no. No, estoy leyendo ahí algunas cositas que va saliendo del Cholo, que si... Lo pueden matar, si es un indio o algo así, lo de que era tanto, lo de Caneda, no sé cuánto. Es que tiene... No, no. Pero puede tener ocho series, ocho temporadas. Puede, sin ningún tipo de... Para seriedad, sí. Es tremendo. Para seriedad. Paso que, bueno, hay que cuidarla bien, porque hay también muchas leyendas urbanas y cosas que... Todo contrastado, que vayan mirando cosas, pero... Pero que vamos, da... Solo en el jacuzzi aquel... Joder, mítico. Imperioso, imperioso. Con el imperioso ahí... Un tipo muy... Joder, sí, sí, ya no.